¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? ¿Qué es la evaluación de biocombustibles y sus mezclas? para hacer mis estudios de doctorado en el extranjero. Yo realicé mis estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y ahí es donde sabes que la formación que recibiste aquí en la universidad es de calidad. Te da las herramientas para abrirte camino y llegar hasta donde uno se proyecte. Y cuando me fui a formar, dije, termino mis estudios y me gustaría regresar a la universidad para consolidar un grupo de investigación y aquí estamos.